Y dijimos que íbamos a estar contándoles respecto a la valijita plurilingüe que ya llegó a los estudios de Unirío. Para ello estamos con las profesoras Cristina Bertolo y Verónica Piquer. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Hola. Ustedes están, llevaron adelante este proyecto que se llama la valijita plurilingüe. Fue un nombre prometedor tiene, interesante. Cuéntenos cómo surgió el proyecto. Bueno, mira, el proyecto surge del Departamento de Lenguas y de la carrera Tecnicatura en Lenguas que tiene esta orientación, digamos, plurilingüe y pluricultural. La idea fue, digamos, que los chicos de la carrera pudieran salir a la comunidad llevando este proyecto que planteaba principalmente promover esta formación plurilingüe y pluricultural de la carrera. A través de tres ejes que fueron el juego, la danza y la música y los cuentos o las narraciones. Así que, bueno, a partir de esta idea se trabajó dentro de las asignaturas. En este proyecto participaron tres lenguas inglesas, tres lenguas francesas, dos niveles de alemán y lenguas españolas de la carrera. Entonces, en la primera etapa se planteó la creación o la selección de actividades relacionadas a esos ejes dentro de las asignaturas, que fue el armado de la valija. Digamos, la valija es real, pero adentro tiene las actividades que los chicos llevaron. Y en la segunda etapa fue la implementación, en este caso, en el comedor Ilusiones. En el comedor Ilusiones estuvieron trabajando durante un mes con más de 50 chicos de distintas edades. ¿Cuál fue la propuesta que llevaron adelante en el comedor, Cristina? Nosotros llevábamos, con los chicos de la carrera, habíamos pensado, como dice ella, actividades, juegos, canciones, en las lenguas de cada asignatura. O sea, las actividades las preparamos en el área de francés, en el área de alemán, en el área de español. Y llevar esas actividades para ponerlas en práctica con los chicos de Ilusiones. Y fue fantástico, fue maravilloso. Sí, eso te pregunta cómo fue la experiencia con los chicos. Porque cuando trabajás con niños, ellos están abiertos, no tienen prejuicios, lo reciben con alegría. Y fue así. De parte de los alumnos, fue lo mismo. Fue ir con mucha ilusión, con muchas ganas de poderles transmitir lo que estamos todos los días trabajando en el aula. Entonces fue como abrir el aula y salir y llevar. Nosotros trabajamos desde el área de francés y fue pensar un juego. La actividad fue un juego. Definir una lista de palabras en francés. Y elegimos el tema de voyage, de los viajes, les vacances. Entonces elaboraron toda una larga lista de la mer, la plage, le soleil, le nuage, todas palabras en francés. Y se plasmaron en un juego de memoria. Entonces fue buscar las ilustraciones, buscar las palabras, cortar las maderitas, pegar los calcos y ir a jugar con los chicos. Entonces jugar era dar vuelta y escuchar la palabra en francés y ver la imagen y jugar sin darse cuenta. O sea, entrar en contacto con una lengua distinta a través de una actividad motivadora. Distinta y a la que quizás el oído de los chicos todavía no está muy acostumbrado, ¿no? Porque no son palabras que escuchemos habitualmente en la televisión, en las películas, ¿no? Seguro, seguro. No es una lengua que nos resulte tan familiar. Bueno, con alemán no te cuento. El alemán fue fabuloso porque en el primer momento fue el ¿qué vamos a hacer de alemán? Pero bueno, lo que tiene la carrera es esta posibilidad de navegar, digamos, entre las lenguas. Entonces contaban un cuento en alemán. En el caso de Hansel y Gretel, que hay un montón de actividades, se contaba el cuento en español con algunas palabras en alemán. Y después la actividad tenía que ver con tradiciones alemanas. Hay una actividad, por ejemplo, de pintores. Hay otra actividad de armar las casitas de Hansel y Gretel con galletitas. Que esa actividad fue muy exitosa porque no solo los chicos la disfrutaron. Los chicos nuestros de la tecnicatura no podían creer que ellos estaban más enganchados con armar las casitas para llevarlas que los niños. Y la comunidad también, porque Lorena nos comentaba que le habían pedido las madres del barrio después que si les podían ayudar a armarlos para un cumpleaños. Así que bueno, es integrar, digamos, a través de todas las lenguas que los chicos manejan y llevarles esa formación que ellos tienen a estos niños, digamos, en este caso. Por el entusiasmo con el que están contando la experiencia, sin duda superó las expectativas. Totalmente. Además nos integramos desde otro lugar. O sea, nos juntábamos a tomar mate y a preparar los juegos, las actividades. No ya el profesor, el aula, el contenido a enseñar, sino desde otro espacio. Se generaron vínculos entre nosotros, entre los alumnos, entre los profes. Muy interesante. ¿Cuál es el destino de la valijita plurilingüe para 2017? Bueno, esta fue la primer parada de la valija, pero esperemos que tenga muchos viajes más. Nosotros en un comienzo la habíamos pensado como una valija itinerante, que recorriera siempre con la idea, digamos, de un proyecto sociocomunitario, aunque es un proyecto de extensión, pero pensamos en los sectores que no tienen acceso a estas lenguas culturas en general. Así que bueno, pensamos si podemos seguir el año que viene con el comedor Ilusiones sería grandioso. Y también en otros comedores u otros sectores que nos abran las puertas, porque eso es lo principal, digamos. Nosotros tenemos intención de seguirle y que recorra muchas comunidades y muchos lugares acá de Río Cuarto, por lo menos. Y los alumnos que estuvieron participando en las actividades, es lo que ustedes decían también, ¿no? Se entusiasmaron, se engancharon. Imagino que duplicaron las ganas de seguir generando ideas. Todo un desafío. Un desafío. Porque una cosa es hacerlo y otra cosa es ver cómo va a ser la respuesta. Entonces las respuestas superaron sus expectativas. La respuesta de los chicos fue maravillosa. Y entonces el miedo a lo mejor de ir desapareció y era volver con más ganas y contagiarse entre ellos. Estuvieron yendo durante un mes al comedor, ¿cuántas veces? Una vez por semana. Fue semanal el encuentro y generalmente nos quedamos de dos horas y media en el comedor. Porque primero, bueno, en el comedor funciona un jardincito, así que realizaron actividades con los más chiquititos. Y luego a la merienda vienen chicos un poquito más grandes, con una variedad de edad probablemente de 8 a 12 años. Así que después de la merienda seguían con actividades con los más grandes. Un grupo numeroso. Los chicos que van al comedor. Digo, también es todo un desafío trabajar y entusiasmar a tantos chicos que están juntos. Mira, a nosotros nos quedó, a mí me quedó la idea de que al principio dijeron, ¿y qué hacen acá? Y después cuando llegábamos nos decían, ¿y qué vamos a hacer hoy? Así que el qué vamos a hacer hoy es muy gratificante, porque ellos asumían que se iban a quedar, que no era obligación quedarse. Pero ellos asumían que se iban a quedar y que iban a hacer algo lindo, porque el entusiasmo de eso de qué vamos a hacer hoy, y en las respuestas de ellos, la tensión, nos llamó la tensión la tensión que tenían para las actividades, que fue la verdad muy gratificante. Y sin duda, replicaban todo ese entusiasmo en sus casas, porque desde el momento que los padres se acercaban también y consultaban respecto a las actividades, pasa eso, con los chicos son auténticos, ¿no? Cuando algo realmente les llega, lo cuentan, lo comparten y lo contagian. Y sí, justamente así fue. Y es lo mismo, el mismo entusiasmo en nuestros alumnos, que nosotros pensamos son actividades de niños, en la carrera no los forma para enseñar, sino que iban a jugar, a contar cuentos, pero el entusiasmo que ellos tenían por esas actividades, por resolverlos ellos y para aprender cuestiones de niños, volver como a la infancia fue muy lindo. Creo que aprendimos todos, muchísimos, los profesores, los alumnos y espero que en el comedor también. Bueno, esperamos tener noticias de la valija plurilingüe en 2017, que nos cuenten cómo continúa esta experiencia, más que nada gratificante, ¿no? Por estos días, así que las felicitamos por el trabajo que llevan adelante y bueno, esperamos que el año que viene nos cuenten. ¿Qué rumbo toma la valija? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, de nada. Gracias a ustedes. Nosotros nos vemos.